tengan todos muy buenos días gracias a la licenciada por brindarnos este espacio y sumamente valorado como biblioteca ya que nos permite dar pues estos temas que como bien decíamos al inicio les van a servir para todo su trabajo su quehacer académico la norma iso 690 2010 es uno de los tres estructuras que se están aplicando en la universidad la norma es una estructura bastante básica bastante sencilla ya que únicamente nos da alineamiento de citas y de referencias todo lo que ustedes van a ver acá pues lo he tomado yo de la norma el que quiera consultarla me indica yo con gusto se la comparto en los sitios de biblioteca y sitios en la fanpage por ejemplo donde compartimos también información no se cuelga la norma como tal por cuestiones de derechos de autor pero si se la puedo yo compartir vía correo si así lo lo tiene a bien que tenemos que tener claro nosotros a la hora de manejar una estructura bueno todos todos en algún momento vamos a usar información de alguien más ya sea recurso físico recurso digital este pequeño párrafo tomado en la obra de martínez como buscar y usar información científica guía para estudiantes universitarios nos resume eso que nosotros podemos usar información de alguien más podemos consultar contenidos de al de alguien más en toda investigación esto es necesario nadie construye conocimiento de cero siempre va a basarse en lo visto lo revisado por alguien más para sobre eso sentar pues nuevo recurso nuevo conocimiento el problema es que nosotros no solemos quedar ahí simplemente usamos la información y ya no nosotros tenemos que dar ese otro salto ese paso y es dar los créditos dejar constancia de dónde y de quién hemos usado esa información si nosotros lo manejamos así no va a haber problemas de que de plagio cuando nosotros utilizamos información que no es nuestra que no es recurso nuestro estaremos cometiendo plagio usar información o contenidos de otros al no citarlos lo estamos pasando como propio y eso es una práctica que no es aceptada que no es permitida hay muchas maneras de hacer esto por ejemplo no es sólo copiar y pegar si usted incluye alguna imagen algún apartado breve de otro contenido de otro recurso físico digital y no lo cita eso es plagio si usted la información no le está tomando tal cual estaba en la fuente original sino que la ha modificado la ha replanteado eso se conoce como parafraseo y si usted no lo cita también es plagio que usted presente un documento que no es suyo y sólo le cambia encabezado le cambia estructura y lo pase como propio peor aún que usted presente un documento suyo que usted por ejemplo elaboró el año pasado en x materia y le sirve para algo que le están pidiendo en esta otra materia y usted lo quiera volver a presentar como nuevo aunque usted lo haya escrito eso se conoce como autoplagio y tampoco es permitido cualquier recurso físico digital audiovisual que usted vaya a utilizar si no lo cita estará cometiendo plagio y hay que tener muchísimo cuidado en otra sesión que estuvimos brindando hicimos un poquito de detalle en cuanto a las buenas prácticas y hacíamos alusión a dos instrumentos de la universidad uno es el código de ética y otro es pues el reglamento un reglamento sancionatorio que existe y ahí nos lo dice muy claro la universidad no nos va a permitir que nosotros presente hagamos mal uso de la información que nosotros plagiamos información por lo tanto tenemos que tener muchísimo cuidado porque si está indicado en los instrumentos legales de la universidad que como estudiantes o como profesionales al elaborar x producto debe de ser original y debe de presentarse si se usa contenido ajeno según las pautas según las normas de los formatos y responsablemente a nivel de país tenemos la ley de propiedad intelectual sólo les quiero mencionar dos apartados uno es el artículo 46 donde nos dice que nosotros podemos usar información claro que sí para eso está el contenido por eso se publica por eso se difunde para que nosotros podamos usarla pero ese uso debe ser responsable debemos de ser breves precisos no debemos de abusar y en el artículo 92 de esta misma ley nos dice porque si no lo hacemos de manera responsable el dueño de la información nos puede demandar nos puede llevar a juicio si nos demuestra que nosotros hemos hecho mal uso de contenido entonces no olvidemos que las citas son de peso en todo trabajo de investigación el trabajo de citación en una investigación no sólo demuestra obviamente respeto a los derechos de otros sino que permite reforzar sus argumentos no lo olvide joven cada vez que usted pone una cita en su trabajo no le está poniendo sólo porque sí sólo porque se escuchó bonito se ve bonita la imagen no este apartado que se está colocando esa imagen tiene que ver con lo que usted está proponiendo con lo que usted está planteando por lo tanto sirve para reforzar lo que usted nos está indicando obviamente demuestra que usted sabe de lo que está hablando toda información que usted vaya a utilizar la ha revisado la analizada la es está consciente y seguro que eso tiene que ver con lo que usted nos está planteando por lo tanto sabe de lo que habla ubica al lector en el contexto o sea usted la información que va a utilizar es pertinente a queda claro sumamente claro qué información es suya y qué información es ajena donde aparezca una cita nos queda claro que ese apartado no le pertenece a usted y que usted pues lo está usando de alguien más nos muestra la cita y de la cita podemos ir a la referencia y verificamos y validamos contenido en un primer momento usted permite a su lector inmediato que va a ser su catedrático verificar esos apartados por lo tanto aprecien que cuando citamos se gana cuando citamos correctamente se gana cuando usted hace un proceso de citación en su investigación demuestra calidad y está presentando un producto bueno de mucha calidad si usted no lo hace si usted obvia este apartado por sencillo que sea por pequeño que sea tenemos problema tenemos problemas porque se está cometiendo delito usted está llevando a cabo una práctica que en la institución no se permite bajo ninguna circunstancia por lo tanto tendrá problemas problemas como pueden ser desde una sanción o una anulación un cero en ese examen un cero en esa investigación pero ese cero lleva a la par una llamada a su expediente una nota a su expediente y dependiendo del grado y de nivel de plagio que se pueda cometer puede significar nos demandas anulaciones expulsiones y miren esto no es sólo a nivel académico si el plagio no es sólo ahorita que se está estudiando ahorita que se está llevando a cabo una investigación o por ejemplo en su seminario no esto se puede llevar también al campo laboral y entonces las consecuencias van a ser mayores porque porque no es sólo una mala nota o una llamada al expediente puede ser un despido y puede ser una demanda y es la reputación de su empresa de su institución la que va a estar en problemas también para evitar todo en todo lo anterior para evitar cualquier situación complicada hay muchísimas estructuras cada disciplina se ha tomado el tiempo de elaborar una estructura que nos permite hacer lo mismo que es citar y referenciar y con el objetivo principal le podría decir yo con dos objetivos principales que son dar los créditos y este dejar constancia en el trabajo de quien pertenece en su información hay muchísimos en la matías trabajamos con tres aplicamos las normas vancouver que únicamente las utiliza medicina tenemos también las normas APA que las utiliza todas las facultades ciencias y artes enfermería y la escuela de bellas artes y tenemos las normas ISO 690-2010 que son la estructura que aplica ingeniería economía y la facultad de agricultura estas tres grandes facultades es en la estructura que aplican y pues la que enseñamos desde los primeros años para que les sirva de ejercicio ya que es la que se les va a solicitar en su seminario final usted puede empaparse y aprender todas que siempre es un plus pues conocer otras estructuras la norma ISO 690-2010 que vamos a ver ahora es la última edición es la última versión que está por el momento vigente y es la tercera y aquí quiero hacerles un pequeño recordatorio la el Word si tiene para citar tienen que revisar y fijarse qué versión de Word es la que ustedes tienen porque porque aún la Windows 10 no tiene esta versión y lo van a notar porque donde despliegue ustedes la parte del estilo aquí dice 97 98 y tiene que decir 2010 si no dice 2010 ustedes están usando la segunda edición eso significa que sus referencias no le van a salir con el estilo de la tercera por lo tanto estarán malas entonces si no se les pidiera un formato determinado no pasa nada y ustedes simplemente cita y referencia pero se le está pidiendo una estructura y una edición una versión puntual porque porque al manejar formato se deben de manejar las últimas ediciones que están vigentes en el caso de la ISO es la tercera en el caso de APA va a ser la la séptima ya y a partir del otro año pues vamos a enseñar la nueva versión este entonces ahorita nos vamos a quedar con la tercera si usted me dice pero mire y no hay manera de hacer eso que no sea manual claro que sí están los gestores bibliográficos y eso lo podemos ver en otro momento y con mucho gusto yo les enseño a utilizar ese gestor ese sí tiene las versiones últimas de los formatos que en la universidad estamos aplicando que es la ISO entonces les decía que la ISO es una estructura básica nos da lineamientos nada más para citar y para referencia tengamos en cuenta que no es lo mismo vamos a manejar el término citas para las indicaciones en el cuerpo del trabajo y vamos a manejar el término referencias bibliográficas o referencias para el complemento de esas citas y ese apartado se va a colocar siempre al final qué es una cita la cita es una forma de indicación corta que vamos a colocar dentro del texto y que permite relacionar o identificar qué es lo que usted ha utilizado la cita se identifica de varias formas dependiendo del estilo la norma utilizada podemos colocarla entre comillas entre paréntesis o en un número elevado verdad entonces qué es lo que ustedes van a citar todo lo que no sea de ustedes ideas opiniones o teorías de otra persona texto o imágenes gráficos o esquemas cualquier apartado que usted esté tomando de un recurso físico o digital deberá citarlo las palabras dichas por alguien más por ejemplo si usted quiere mencionar algo que dijo su catedrático en a o b materia lo puede hacer pero tiene que mencionar en una nota pie indicando información facilitada en la catedral del docente tal en fecha tal dar la suficiente información para dar los créditos el parafraseo hay una gran confusión y es que solo vamos a citar lo que se copia tal cual no se va a citar toda información ajena sea que usted la copia tal cual lo que usted la modifique y tenga presente particularmente cuando lleva a cabo algún estudio o se pasa un instrumento que la información que usted genere que usted produzca eso no se cita porque eso es suyo eso no va a requerir que usted le ponga ninguna llamada de cita o mención de cita porque le pertenece a usted por lo tanto no olvide que si el apartado lleva es ajeno deberá llevar cita verdad si no lleva cita es porque es suyo otra cosa que debemos de tener presente es que las citas si usted pone una cita en su trabajo por ejemplo a bernal tiene que aparecer la referencia en su listado si usted no tiene la referencia hay un problema y eso estaría mal lo mismo al revés si usted tiene una referencia tendrá que tener una cita y esas citas usted las va a hacer de tres maneras usted tiene la posibilidad según la iso 690 2010 de hacerlo de tres maneras usted qué es lo que va a hacer elegir elija cualquiera de estas la que usted considere que se le facilita más que le va es mucho más menos complicado esa es la que usted va a elegir son tres maneras de indicar lo mismo el primero se conoce como sistema de nombre y fecha algunos le llaman sistema hardware porque se parece a esa estructura que es otro formato el segundo sistema numérico y el tercero sistema de notas continuas el primer sistema es bastante fácil y ustedes lo han identificado ya en el trabajo van a necesitar paréntesis redondos apellido como espacio año además del año agregaremos las páginas esa estructura es la que va a aparecer en cada párrafo el apellido va a depender si es un autor siempre será el primer apellido si son dos tres o cuatro autores siempre va a ser el primer apellido de cada autor esto se lo va a dar la fuente si menciona el nombre de un autor dentro del párrafo ya no lo voy a colocar en el paréntesis esto lo vamos a ver ahorita un ejemplo en las citas de partes concretas de un determinado recurso se coloca las páginas nosotros como institución se determinó que no es que se pueda es que lo va a hacer va a colocar las páginas y después les voy a decir por qué es sumamente importante poner las páginas de sus citas principalmente las textuales si lo ponen las no textuales excelente va a ser un plus para su investigación si dos o más recursos tienen el mismo autor y años se debe distinguir con letras minúsculas miren con esto hay un detalle usted está trabajando con unas publicaciones del del cnr por ejemplo usted está usando dos trabajos del cnr dice cnr resulta que además de que son del cnr son publicados este año en el 2020 entonces usted tiene esta cita cnr 2020 esto es lo que va a aparecer en el apartado donde usted está usando ese contenido pero resulta que son dos documentos diferentes verdad entonces acá tiene otra vez cnr 2020 cómo va a saber su lector que esto y esto corresponde a dos documentos totalmente diferentes con estas letricas usted le pone esta letra a la par del año no fuera del paréntesis sino en otro paréntesis a la pura par del año y eso le va a orientar al lector para que él pueda indicar verificar o tener claro que son dos publicaciones diferentes donde lo vamos a corroborar obviamente en sus referencias miren ustedes este párrafo es nada más ejemplo nunca nunca pero nunca me le vayan a poner tantas citas a un párrafo porque su profesor se los va a poner malo es simplemente para no hacerles tan larga esta presentación vamos a colocar así si usted transcribe abre deja un espacio abre paréntesis y pone apellido como espacio año verdad el punto va después del paréntesis si usted utiliza al autor en la redacción es lo que decía la aclaración anterior ya no lo repite en el paréntesis si usted tiene más de una publicación con el mismo autor y el mismo año va a poner letras minúsculas acá pueden ver cómo se coloca ese elemento cuando son citas textuales obligan páginas si son parafrasear les recomiendo siempre que utilicen ese recurso usan al apellido fuera del paréntesis ya no lo tienen que repetir verdad si lo se apoyan en él para ir respaldar respaldar o su redacción ya no lo deben de repetir mire pero es que mi párrafo yo lo tomé de dos o tres publicaciones no hay ningún problema al final del párrafo habrá paréntesis y separado por punto y coma usted va a colocar la o las fuentes que usted ha utilizado en todos los casos aprecien que la cita va dentro del paréntesis dentro del párrafo perdón y el punto va después del paréntesis en un documento ubicamos muy fácilmente este tipo de cita si por ejemplo es una publicación con autor no personal en este caso institucional y ustedes van a trabajar muchísimo con fuentes de ese tipo ponen en la entidad ponen el año en este caso es una publicación digital lleva párrafo no página peatildado rr punto espacio número paréntesis punto es una cita donde yo estoy usando al autor en la redacción excelente sacan al alimento en este caso el apellido y colocan los datos que faltan en el paréntesis no utilizan nada en su redacción bueno metan todo en el paréntesis cuando son no textuales bueno les sólo basta con el autor y el año nuevamente recomiendo si tienen las páginas póngalas por favor siempre va a ser un plus para usted acá pueden ver más cerca los dos casos una publicación de web que no tiene paginación párrafo una publicación con paginación de mire pero son varias páginas pp pp punto espacio 2 guión y el número de página aquí viene el detalle con la iso han decidido citar su trabajo por la primera o sea apellido año entonces sus referencias tienen que estar ordenadas alfabéticamente ya sea por apellidos respetando el año se van a colocar de menor a mayor dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuna etcétera y respetar la posición de las letras verdad vamos a seguir en este caso sí pues a b c d hasta la última que usted haya asignado un único listado no tienen que hacer subdivisiones no tienen que hacer que estas son tesis que estos son libros estos son sitios web no la referencia al estar bien estructurada por sí sola nos dice qué es lo que usted ha utilizado acá pueden ver un ejemplo ordenadas alfabéticamente miren que no lleva ninguna sangría no lleva ningún numerito no lleva ninguna etiqueta simplemente ordenadas alfabéticamente otro detalle que deben de tomar en cuenta es que el año en las referencias cuando hemos citado por apellido año va después del autor antes del título tómelo en cuenta porque en la siguiente esto se mueve segundo sistema numérico me parece bonita la primera pero no habrá otra bueno la numérica es un poquito más práctica porque en lugar de poner apellidos y en lugar de poner fechas usted va a sustituir ese dato por un número como es esto está iniciando su investigación y está citando hernández sampieri que va a ser va a colocar en lugar de decir hernández sampieri va a decir uno y va a anotar al final del documento y aquí sí por favor síganme el consejo si decide citar por la numérica vaya colocando las referencias de un solo porque porque va a tener que ir asignando los números si usted no lo hace puede tener este error si está realizando una cita con un recurso ya mencionado citado antes no debe asignar nuevo número debe de mantener el número que le asignó en la primera cita si nosotros no llevamos anotado los números asignados con la fuente correspondiente puede que le pase esto y si usted esto le pasa después de haber asignado unas 10 15 fuentes mi estimado mi estimada va a tener un trabajo adicional porque le va a tocar renumerar las citas y renumerar las referencias en la referencia no va a haber tanto atraso en la cita así entonces mi sugerencia si va con esta es que por favor vaya poniendo ya sea un costado en notas número y la fuente al menos el título de lo que usted está usando para que cuando ya vaya a darle el formato se acuerde de dónde tomó el contenido y no le vaya a pasar que duplica fuentes si estás citando partes concretas de una fuente información coloque el número vaya en este caso se parece a la anterior miren las tres formas de citar si va a citar numéricamente usted tiene la posibilidad de hacerlo elevando entre paréntesis o colocando entre corchetes el número que va a ser nuevamente elegir cualquiera de las tres no se pueden combinar no se pueden mezclar usted elija cuál se le facilitará más si elevando si poniendo entre paréntesis o poniendo entre corchetes en este caso hay una un elemento que se parece a la primera y es que si es una cita textual ponemos las páginas deja un espacio p punto espacio en el número de páginas que son varias citas separados por coma los numeritos estos números representan un libro una tesis un sitio web una página lo que sea que usted haya utilizado mire podemos usar los nombres si puede usarlo siempre hay un tipo de cita que se le llama con énfasis en el autor lo puede usar pero mira aquí adentro sólo son numeritos nuevamente el punto va después de la cita no antes vean que no el punto acá sino que después lo mismo acá y lo mismo acá en una página en su documento pues sus citas le van a quedar así si son por ejemplo fuentes elevadas verdad le quedarían de esta manera si es un recurso sin paginación va a decir párrafo y si es un recurso con paginación p o pp si son varias páginas hay un cambio usted citó numéricamente por lo tanto sus referencias ya no las va a ordenar alfabéticamente sino numéricamente a el número que usted le asignó a la fuente son el listado que usted va a tener al final obviamente va a ir desde el 1 hasta la última que se haya colocado otro cambio es el año el año se mueve por allá se va como por el pie de imprenta de su referencia sólo tiene que listar las publicaciones que usted citó textuales o no textuales los números si yo en el cuerpo tengo un 8 me vengo a buscar acá y ese 8 que yo asigné arriba se refiere a esta publicación lo mismo pasa con este con este con este números correlativos respetando la estructura de cada publicación el año se mueve ya no va a estar acá sino que se va por acá este año depende si es un libro si es a si es por ejemplo una tesis el año se mueve un poquito no estaba no va a estar siempre al final de la publicación entonces hay que tener cuidado con eso ya lo van a ver en las referencias tercera forma de citas que nos brinda la iso se conoce como sistema de notas continuas hago un paréntesis como biblioteca se recomienda que usted utilice la primera o la segunda si usted su trabajo no va a llevar muchas notas o no necesita tantas aclaraciones este 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 estilo puede que le complique un poquito entonces mi sugerencia es que se quede con la primera o con la segunda mire pero yo necesito poner una nota usa los asteriscos asterisco pie de página y ponga su nota aclaratoria porque porque esta cita o esta forma de citar y es una combinación y su fuerte son esto las notas y vea para el sistema de notas continuas los números insertados en el texto se entre paréntesis por siete o superíndices en esto se parece a la segunda se refieren a notas numeradas según su orden de aparición en el texto las notas pueden contener referencias a recursos citados si se presentan diversas citas de un mismo recurso se le dará número de notas separados cuando una nota se refiere a un recurso citado en una nota anterior o bien se repite la referencia o se da el número de la nota anterior los números de páginas necesarios si se abrevian los nombres la primera nota es uno su primera nota al citar por esta tiene que ser a sus siglas a sus abreviaturas y resulta que ustedes su facultad en particular tanto la suya como las otras dos que trabajan con la iso suelen tener al inicio de los trabajos un listado de siglas entonces podrían estar repitiendo esta información las notas van llevan un orden numérico verdad entonces mire hasta acá es lo que vimos anteriormente en la 2 verdad se parece mucho son números elevados entre paréntesis o entre corchetes pero qué es lo que pasa que estos números no necesariamente van a ser a una referencia van a ser a una combinación pueden mandar a una referencia a una nota de nota a una nota de referencia entonces si se fijan esta estructura pues es un poquito más como decirlo no quiero decir complicada pero su fuerte es para las notas yo me atrevo a decir que esta estructura le funciona muy bien por ejemplo a los de derecho ya que ellos suelen hacer mucho análisis de los artículos de las normas que llevan a sus investigaciones entonces tienen que hacer mucho análisis de lo mismo a ellos les viene muy bien esta estructura estas son unas indicaciones a esta que es que la primera nota tiene que ser abreviaturas este y bueno tener este cuidado entonces como leo mi recomendación es si usted quiere usarla está bien pero tiene que respetar estas indicaciones esto es verdad y si no pues puede quedarse con la primera y con la segunda que es hasta el momento las que venimos utilizando en nuestros trabajos las citas las va a poner a texto y obviamente a tablas gráficos imágenes a cualquier información que usted esté utilizando si esa información ajena debe de llevar una cita verdad a pie de la misma entonces tener ese cuidado de no olvidar poner este dato algunos acostumbran poner las urls algo que hemos visto es que los jóvenes les va muy bien con las fuentes físicas pero cuando están poniendo una fuente digital cuando quieren citar una fuente digital se olvidan del formato este y lo que hacen es poner urls en el caso de la iso si se fijan no ha dicho en ningún momento que vamos a usar las urls como cita en la misma estructura apellido año se utiliza la primera de iso o numérica se utiliza la segunda estas indicaciones van únicamente cuando el recurso que usted está presentando tiene información ajena o es toda información ajena si usted ha generado ha producido ha creado esto no lleva mención de fuente únicamente va a llevar el número y el título para efectos de ubicación y de que aparezca en el índice de su trabajo verdad pueden ver que no importa si deciden por la primera por la segunda verdad la cita se coloca después de la descripción en este caso sea la misma estructura que usted va a llevar en el en el cuerpo de su trabajo unas pequeñas aclaraciones no se puede eliminar texto sin señalarlo en este caso se va a copiar un párrafo y le va a quitar información habrá corchetes y ponga tres puntos si usted va a copiar un párrafo y quiere agregarle algo por favor use los corchetes y la información que está dentro de los corchetes es que usted le está añadiendo si usted detecta un error ponga sigue entre corchetes después del error para avisarle el vecino de que había ahí se equivocaron si usted es tan generoso porque no sólo detectó el error sino que sabe el dato exacto y en cursiva y el dato correcto nunca se elimina siempre deja el dato original sólo usted hace estas hace estos añadidos y eso es todo de las citas en iso esa es la única manera de hacer mención e indicar responsable de criterios perdón de indicar derechos en el cuerpo de su trabajo un paréntesis con un apellido año y número de página o un numerito entre paréntesis entre corchetes o elevado si se fijaron en ningún momento hemos dicho cómo va a ir referenciada esa perdón qué es lo que hemos usado si usamos un libro si usamos una tesis en ningún momento eso lo vamos a decir acá tengamos presente que es una referencia entonces la referencia bibliográfica va a ser el conjunto de elementos suficientemente detallados que identifican la fuente de la cual tomamos el dato la referencia en iso incluye datos esenciales y datos complementarios los esenciales son aquellos signos cuáles no podríamos identificar el contenido y los complementarios son datos que si no los tiene la publicación no pasa nada y podríamos usarlo claro siempre y cuando los datos esenciales nos digan o si es una fuente buena entonces las referencias bibliográficas según la iso llevan estos y aquí viene el detalle con la iso la iso es muy sencilla y básica en citas pero las referencias nos dice mire quiero bastantes datos y aquí pueden verlo en una referencia cuando aplicamos la norma iso 690 2010 necesitamos indicar el autor o autores con el particular que los apellidos se van a poner siempre en mayúscula o los tit o el título de la de la de la autor institucional o el título por el cual iniciamos vamos a poner los nombres siempre completos apellidos en mayúscula como espacio nombre este dato si la fuente lo tiene abreviado entonces listo pone abreviatura pero si los nombres aparecen completos usted no lo abrevia ponga el nombre completo después del nombre iría el año acá cuando va a ir el año en segunda posición cuando están citando por la primera de iso apellido año después del año vamos a colocar el título del recurso y subtítulo va en cursiva siempre designación del soporte va despuesito del título y de subtítulo pueden ver entre corchetes vamos a decir que es en línea que es un podcast que es un vídeo que es una fotografía esto por lo general aplica para recursos digitales nada más esto es si usan mapas edición aplica para libros se va a indicar si es la segunda tercera cuarta la primera edición nunca la ponemos se entiende que si no aparece es una publicación primera lugar de publicación editorial esto es obligación en los libros estas dos son de libros físicos o digitales ciudad y país esto es lo que dice acá año de publicación aquí iría el año fíjense cómo se mueve si estamos citando por la primera o por la segunda perdón por la segunda o por la tercera de iso número que es esto a qué se refiere enumeración del recurso se refiere a revistas vamos a decir el volumen y el número de la revista todos estos datos mis estimados se los tiene que dar la publicación si la publicación no le da el volumen es porque usted no está ante una revista si la publicación no le da año de publicación o edición es porque no es un libro con esto es con lo que debemos irnos familiarizando verdad rango de página no se pone total no se pone 300 400 páginas no es útil eso lo que es útil es es decir de qué artículo aquí aquí cuál es la extensión de ese artículo en esa revista cuál es la extensión del capítulo que usted está citando en este libro eso es lo que significa esto fecha de actualización y revisión recursos digitales cuando lo tenga fecha de consulta en la iso si necesitamos decir consultado el 23 de mayo del 2015 por ejemplo título del número de serie esto pues ya casi no se utiliza y esto sí identificador normalizado que es esto en la iso dos cosas caracterizan una referencia bajo la iso 690 2010 1 que los apellidos van en mayúsculas 2 que van a verla el ISBN y el ISSN en esas referencias esto es de libros y esto es de revistas además de esto si la publicación tiene un código de recuperación como es el doy el handle o el uri por favor use esto en lugar de que de la url general y si no le es suficiente toda esta información puede poner una nota después de el handle del uri del doy o de la url si es que lo único que tiene puede todavía agregar una nota estas son capturas de la norma para que ustedes vean dónde es obligatorio el elemento y en qué apartado está todo esto lo he tomado si se obviamente es pueden ver el formato tal cual de la norma casos particulares bueno mire todo lo que ustedes tienen que utilizar de esa publicación tiene que ser tomado de la fuente como tal por lo tanto necesitamos que esté si algo no lo está tomando de la fuente tiene que ponerle en corchetes los corchetes a quien la hizo es para decir que ese dato no venía originalmente en la publicación y yo se lo he agregado si la publicación presenta dos o tres autores con el mismo estatus debe incluirse todos en la referencia debemos de darle el mismo tratamiento invertidos apellidos nombres y en mayúsculas si una obra es anónimo sin autor tenemos que decirlo aunque me atrevo a decirle a mis estimados que ustedes difícilmente van a trabajar con una publicación anónima a la fecha los recursos que ustedes van a necesitar los firma una persona o una entidad cuando es una entidad eso es lo que va a aparecer en la posición de autor y respetando que hay entidades subordinadas a otras más grandes verdad en el caso de digest y pertenece al ministerio entonces tenemos que respetar esa estructura verdad aquí pueden ver el formato los las fechas se ponen con esta estructura si son numéricos si son con letras van así y ayer precisamente la asesoría estábamos viendo una publicación que carecía de fecha pero el autor de la tesis tenía noción de una fecha entonces se maneja así sea punto espacio y el año verdad si usted sabe el año en que fue creado y el año no aparece en el documento lo puede indicar si no tiene para nada noción entonces de un solo ponga sin fecha recuerden citamos por la primera apellido año se ordenan número alfabéticamente citamos por la segunda la tercera se ordenan numéricamente todas las referencias se alistan o se lista en un único listado no debemos de hacer subdivisiones estas son menciones para las partes digitales si dividimos la url o no la dividimos cómo es que se hace que debemos de preferir estos enlaces y que tenemos indicar cuándo hemos usado ese cuando hemos consultado ese recurso de web y lo que sigue son ejemplos puros ejemplos mire como la primera vez y su apellido año es sumamente fácil yo sé que no se me van a confundir y se va a acordar que el año va después del autor los ejemplos en el instrumento se los he puesto para la segunda para la tercera si ustedes citan por estas el año va ahí donde los lo hemos colocado porque usa estas dos porque es la que más se puede enredar ya que noten que el año se podría mover mover un poquito verdad entonces a los ejemplos son para la segunda y la tercera si usted cita por la primera lo único que va a hacer es quite el año de acá y lo pone acá miren una referencia de un libro físico apellidos en mayúscula completos nombres completos título del libro cursiva edición ciudad editorial país año y sbn punto no llevan sangría no llevan numeración libro físico libro físico libro digital pierde información no gana tres elementos después del título entre corchetes diga que es en línea después de la fecha diga cuando lo consultó y termine con disponible en y la url de enlace lo bonito de la iso es que las referencias solo añaden estos tres elementos en las digitales no pierde no se modifican más miren un capítulo del libro les decía que en un artículo o un capítulo del libro cuando referencia este producto va a necesitar las páginas nada más físicos y digitales toda la presentación está estructurada de manera que usted encuentre un ejemplo para cada posible recurso que tienen que hacer respetar esta puntuación respetarlos la posición de los elementos para que su referencia si cumpla con la iso 6 90 2010 me voy a pasar y me voy a detener en las fuentes que sé que más utilizan ustedes miren una tesis para apartados de antecedentes nombre de los autores punto espacio título de la tesis en cursiva entre corchetes la leyenda de tesis tesis de ingeniería en alimentos tesis de mercadotecnia tesis de administración de empresas como espacio inédita corchetes universidad ciudad país fecha digital después del título de la tesis van a decir que es en línea después de la fecha cuando lo consultaron y dónde está disponible aprecien que es una especie de plantilla sea si usted sabe que está usando una tesis sólo se tiene que venir a buscar la estructura para algo físico o digital y sustituya estos elementos con los que usted tiene revistas por lo general no citamos revistas pero si citamos artículos de revistas acá pueden ver el ejemplo autores del artículo título del artículo punto espacio título de la revista eso es lo que voy a poner en cursiva como espacio año vean la indicación de volumen en negrita el número entre paréntesis páginas y ssn mire pero mi revista no tiene y ssn y yo sé que revista porque los demás fíjese en el año del 2000 de 1970 para atrás no tienen este código porque este código lo salió en ese periodo entonces si pueden haber revistas sin este dato artículos de revistas electrónicas pueden ver el formato nuevamente después del título de la revista en línea después de las páginas cuando lo consultaron y ssn donde está disponible que el de cuál es el detalle con cualquier formato las fuentes lo que usted use eso le va a facilitar o le va a complicar un poquito la existencia en cuanto a citas porque porque si usted utiliza una buena publicación una buena plataforma le va a dar todos los datos por lo tanto usted no va a tener que andar pululando acá si eso si no es además que le da todos los datos muchas de estas plataformas le dicen sí te sea así ya le dan una estructura que es lo que tiene que hacer copiela pégale en su trabajo y personalice a lo que le está pidiendo la institución que es la iso 690 2010 tiene los autores miren otro error que cometemos muchas veces se fijan cuántos autores tiene este artículo 1 2 3 4 5 se ponen los 5 no de no desaparezca ninguno mi estimado mi estimada todos son importantes así que todos los coloca por favor en mal al menos cuando está citando por la iso no hay restricciones en cuanto a autores hasta 6 autores puede poner periódicos claro que sí va a poder citar periódicos físicos o digitales que necesita el periodista el nombre de la nota el periódico el apartado fecha completa día mes y año y la sección digital lo mismo verdad con el enlace de ubicación es miren como en la iso no se pierden datos en la referencia sino que sólo se añaden los tres elementos que identifican que es una publicación digital hay ejemplos para cada posible recurso si no estuviera acá lo que usted necesita consultemos la norma y pues vemos qué estructura en la que se le acerca un poquito más el objetivo es siempre dar los créditos verdad a todo aquello que nosotros estemos utilizando miren sitios web le comentaba yo a la ley que hace unos más o menos cinco años cuando veíamos un trabajo con con referencias lo que aparecían eran unas urls solitas y abandonadas al final eso era todo hoy no hoy se necesita un sitio web sabemos que necesitamos decir quién cuándo qué y dónde verdad complementos porque porque necesitamos validar estos enlaces muchas veces los enlaces hoy funcionan y mañana ya no sirve entonces con estos datos nosotros podemos dar con la información nuevamente toca volver a revisar esas enlaces y actualizarlos recuerden que hasta el último momento que ustedes antes de que les reciban un trabajo usted tiene que asegurarse que todos los enlaces digitales funcionen si alguno no le funciona tiene que revisar corregir o cambiar fuentes podcast grabaciones miren hay un posible ejemplo para lo que usted vaya a utilizar lo único que tiene que hacer es tener claro que está utilizando y venir a buscar la estructura y sustituir eso es todo conforme usted lo está practicando se va a ir aprendiendo muchas de estas estructuras imágenes en lugar de decir que sólo es en línea tiene que decir qué tipo de imagen es verdad películas software estuvimos viendo ayer también el caso de los sobre aquí pueden ver unos ejemplos y listo eso es todo de la iso que termina cómo termina su trabajo si está aplicando la iso bueno con las referencias un listado ordenado alfabéticamente se está citando por la primera o sea apellido año un listado numéricamente si está citando por la segunda o la tercera con el particular que el año se va a mover un poquito dependiendo de lo que usted esté consultando mire pero y cómo sé si es una tesis o una red la referencia lo dice que es una revista un artículo de revista que es un capítulo de libro que es un libro de tercer con tercera edición que es una norma que es una tesis si la referencia está bien hecha mire clarito tenemos qué es lo que usted ha consultado y pueden apreciar fuentes pertinentes fuentes buenas libros tesis y revistas verdad ahora lo importante a un tú como dicen ahora un tip les voy a dar esto si usted no quiere tener problemas si usted no quiere tener use buenas platas buenos buenos recursos y que son esos buenos recursos mire sólo la biblioteca matías le ofrece más de 30 plataformas entre las pagadas y las gratuitas usted tiene donde elegir recursos para poder hacer uso de ellos que es lo que tienen de particular primero que ya son revisadas por lo tanto es bueno no va a tener problemas de que sea mentira lo que se va a usar ahí segundo ya le da los datos y en el caso de la iso le da cast le da todos los datos porque mire hay muchos muchos elementos en otro formato sobra aquí no aquí se va a tener todos los datos que necesita para hacer la cita y la referencia pero además de esto la mayoría de las plataformas le dice mire si te hacía el libro porque porque ellos también les interesa que nosotros le demos los créditos tenemos libros tenemos revistas tenemos un montón de recursos cuando usted busca en internet tiene que hacer esto revisar no puede decir que es un sitio web que es no revisar las primeras páginas para que puede llegar a la conclusión que esto es una tesis que no es libro que no es revista que no es un sitio web que es una tesis si usted utiliza una plataforma como una base de datos o un repositorio como es su repositorio y desde acá invitarles ya que son de en esta plataforma porque acá espero poder publicarles esos trabajos de cátedra y desde luego más adelante en su tesis ya tienen los datos mire ya nos dice que es y esta nos dice use este enlace este es el doy mire o el handle aquí pueden ver el enlace esto le da garantía que si esta plataforma me cambian de servidor me hacen modificaciones usted este recurso lo va lo va a encontrar siempre entonces no se van a romper esas urls las plataformas o los recursos cuando son buenos le van a dar toda la información que usted va a necesitar si lo que usted está consultando no tiene esta información yo le invito a que de un paso atrás revise y se replantee si vale la pena o no usar este recurso que no le da suficientes datos hay muchas plataformas muchos recursos que usted puede consultar para el caso de los sitios web estatales o de algunos organismos que ustedes suelen utilizar revisen casi siempre obviamente el logo aparece que va a ser su autor institucional estos casi nunca los firma una persona siempre van a caer la autoridad estas entidades busquen aquí abajo la fecha de creación de actualización de esta plataforma verdad eso les va a dar a usted la tranquilidad de poder utilizar ese recurso hay muchas muchas maneras de identificar un recurso para saber si es o no es bueno utilizarlo recuerden buenas fuentes llevar respaldo y utilizar por favor la estructura desde el inicio les va a facilitar mucho de ese en el lujo serán futuros licenciados ustedes tengan cuidado con lo que ustedes están llevando en su trabajo porque eso va a quedar ahí y le va a desmerecer muchísimo su trabajo de investigación la página de la biblioteca está a su servicio tenemos muchísimos recursos recursos abiertos y una serie de herramientas a su servicio verdad así que invitarlos a que aprovechen nosotros estaremos dando gracias al formulario que me llenaron hay una pequeña sondeo sobre capacitaciones a dar para el otro año las vamos a tomar en cuenta por eso les estamos preguntando horario y temas para darles esos temas el próximo año y invitarles desde ya para que para que usted sepa manejar un repositorio para que usted sepa manejar un banco de imágenes para que usted sepa navegar en un cosechador para que usted sepa utilizar los buscadores académicos y pueda saber que hay filtros hay herramientas que le facilitan y le brindan la posibilidad de no llevar problemas a su trabajo estos buscadores además de google académico que es el que más conocemos este le permiten filtrar la información y le va a dar la seguridad a usted de no llevar problemas a su trabajo su tesis más adelante va a poder ser indexado desde google académico gracias a que va a terminar en el redix hay casos de plagio sumamente graves casos de plagio que realmente han sido este como decirlo pues que han tenido consecuencias sólo les quiero mencionar dos ministros de educación alemana le detectaron que toda su tesis doctoral había sido plagiada eso le significó que tuvo que renunciar al cargo de ministra le anularon el título y eso ocurrió 33 años después decano de un perdón este sí decano de una universidad lo mismo le revisaron su tesis y le pasaron una herramienta que mostró que había usado mucha información y ni siquiera estilo le habían aplicado entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y otra cosa tengan presente que el plagio no sólo le afecta a quien lo hace ensucia a todos los que estén cerca colegas compañeros carrera institución entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso el plagio no se da por páginas o por no se dice es casi siempre lo van a mencionar como por párrafos le van a decir plagio 197 párrafos de 682 que tenían su trabajo tenemos que tener mucho cuidado con eso verdad plagio y autoplagio son prácticas en las que no queremos ver involucrado a ninguno de nuestros estudiantes tenemos el turnitín invitarlo desde ya es un recurso que ya les está corriendo catedrática que ya les va a pasar su docente si no es que se los pasaron en años anteriores y nos sirve para ver si usted está citando correctamente en iso o en otro formato que usted no tenga excesos de de transcripciones que sus fuentes sean pertinentes nosotros podemos ver en un informe de turnitín si no hemos copiado más de lo necesario podemos ver si usted está citando miren acá está mal esta cita hay errores de puntuación está mal citado pero no sólo está mal citado han abusado mire tenemos más de la mitad una página completa de la misma publicación esto no pero no se permite demasiado recuerden que ustedes están presentando aportando algo de original en buena parte por lo tanto si pueden tener citas pero no pueden serlo todo en su trabajo fuentes no podemos tener aquí fuentes donde sean páginas las que estemos llevando de una misma publicación esto no se permite tampoco debemos de abusar y tenemos que asegurarnos que acá no aparezca rincón del vago monografías punto con conceptos punto 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 com eso no son fuentes para ustedes verdad 40 por ciento jamás de 24 para abajo claro hay criterios y se le puede aplicar a usted otro techo por ejemplo 30 o más todo depende de la investigación que usted esté presentando pero si adelantarles que en su seminario el techo general para todos es 24 jamás ya no se acepta esto antes no teníamos cómo verificarlo hoy sí hoy sí podemos decirle a usted que esto no es permitido que esto no se le va a aceptar que usted va a tener que entregar documentos así debidamente citados con buenas fuentes sin abuso y tratando de ser lo más original posible antes que se me olvide recuerde el turnitín lo pasa a su docente si usted quiere servicio de biblioteca con muchísimo gusto lo puede consultar mándeme un correo con copia obviamente pidiendo pero mi primero autorización a su catedrático que lo que quiere es verificar formato porque es lo único que es lo que yo le voy a poder apoyar este y me escribe con copia su docente y yo con muchísimo gusto le mando esto para que usted pueda mire pasar de esto a esto recuerde que le vamos a dar los instrumentos por lo tanto no va solo no se va solo con esta charla le vamos a dar lo necesario para que usted pueda trabajar verdad no se va a estar aquí